¿Qué tal amigos, seguidores de Portada Ecuador? Buenas tardes, buenos días, buenas noches en cualquier parte del globo terráqueo que nos visibilicen. Aquí estamos a través de la comunidad de Facebook y también en YouTube. Bienvenidos a nuestro bio podcast. Hoy tenemos a otro personaje invitado, muy conocido en el ámbito musical y desde luego un gran amigo, gran caballero que hoy nos honra con su visita. Nada más y nada menos, estoy acompañado del señor Armando Chiliquinga, a quien le saludamos y le decimos ¿Qué tal mi estimado Armando? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿Cómo estás? Qué gusto Juan Francisco, muy contento pues de estar compartiendo micrófonos, conversando que no lo hemos hecho hace mucho tiempo y pues contento como te vuelvo a decir. Gracias por la invitación y a la gente que nos está viendo en la señal online, decirle gracias siempre. Definitivamente, conversar contigo es volver a recordar aquellos momentos cuando tuve el gusto de conocerte en el intercolegial, donde participaste y veíamos pues a Armando Chiliquinga lleno de aplausos en el Coliseo Luis Leoro Franco. Comencemos desde ahí, coméntame tu experiencia en el colegio, ¿Cómo nace esto de querer cantar, de querer componer, de querer tener su propio grupo y obviamente estar en grandes escenarios? Bueno, este regalo musical prácticamente es de mi familia, de mis padres, porque tuve la oportunidad de estar con ellos en muchas actividades musicales. Mi padre fue periodista, luego siempre estuvo vinculado al comercio, comerciante, y en esos tramos pude checarlo, verlo y compartir incluso algunas experiencias cuando él formaba parte de la organización de la Expofería de los Lagos. Entonces, pude ver cercanamente a algunos artistas y bueno, desde que era niño. Entonces, este vínculo viene desde la niñez, luego salta al colegio y de ahí viene lo de los intercolegiales que tú nombras y experiencias lindas. Participé en algunos representando al San Francisco. Estamos hablando de los años 94, 95, 96. Gané dos, recuerdo, festivales en castellano. Uno fue hecho por Radio Ambiente, Radio Poder, que hoy es Radio Hexa. El otro fue hecho por la Dirección de Cultura de ese entonces, del municipio de ese entonces. Y luego participé creo en uno o dos más, no tengo tan clara la película, ya son tantos años en los cuales no le atiné. Y nada, pues esas experiencias hicieron que llevara el arte a otras posiciones, porque yo tuve la oportunidad de formar parte del Grupo Doble Vida en el año 94, creo que fue 94 por ahí. ¿Cuántos años tenía, Armando, en ese entonces? ¿De cuántos años atrás estamos hablando? Muchos años. En ese entonces yo tenía 14 o 15 años, por ahí es. Y apenas subí al escenario pude conectarme con bastantes amigos que hacían música en los colegios. Entonces, cuando se conformó la banda Doble Vida, no éramos todos del San Francisco. Nosotros éramos el director, quien era Roberto Tinajero de Los Pianos, mi persona. Estaba Carlitos Torres de la Unidad Educativa Bilingüe. José Antonio Vergara en La Batería, que es del Colegio Sánchez y Fuentes. Y algunos otros miembros más que fueron y vinieron, ¿no? Pero la base que te estoy comentando son los que se quedaron. Y al final de cuentas grabamos un disco, un CD que apareció en el año 97. Entonces esas experiencias fueron las primeras que me marcaron para poder llegar a un lado profesional. Porque si bien es cierto, llegar a grabar en ese tiempo era muy complejo, demasiado difícil. Muy complejo, muy costoso. Imagino también horas de trabajo, compartir los estudios, prepararse para ir al estudio de grabación. ¿Qué decían tus padres en aquel momento cuando tú tenías que estudiar o dedicarte a la música? ¿Cuál era la opción que tus padres te recomendaban? Porque, bueno, decían que el músico se hace un borracho, ¿no? El músico se hace un borracho. O cantas o te dedicas a estudiar. Eran tajantes los padres. Sí, 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 sí. Está claro el asunto de ese tiempo, ¿no? O sea, de la temporada. En mi caso no fue tan diferente porque, si bien es cierto, mis padres me acompañaban, les gustaba el ámbito musical y me apoyaban en cierto punto, ¿no? Pero ellos, mi línea primaria era buscar que yo siga, en teoría, una carrera que me dé frutos económicos a niveles que se pueda vivir normalmente y que la sociedad esté encajada en ese tiempo. Por ejemplo, yo estudié contabilidad. Yo soy de la primera promoción de contabilidad del Colegio San Francisco. Entonces, yo busqué ese lado para poder salir de mi casa rápido. O sea, para tener economía. Entonces, yo quería estudiar incluso economía en Quito. No se dio por cuestiones, factores familiares, económicos y todo. Y simplemente me quedé en buena lida aquí estudiando en la Universidad Católica de Administración de Empresas. ¿Terminaste la carrera? No, no terminé. Estuve hasta sexto nivel. Empecé séptimo y en la mitad de séptimo me ya abandoné. Estuve con los tiempos medio locos porque, aunque ustedes no lo crean, yo evadí a la música. En un plano profesional lo hacía para ganarme unos dos que tres pesos. Me iba bien. Sin embargo, ya yo mismo tuve la oportunidad de estar con amigos que fui conociendo en el camino donde hice Sociedades y logramos ser productoras para hacer imágenes, imagen auditiva, imagen corporativa para empresas fuertes desde entonces. Pero vamos hablando sobre la grabación, tu primer disco con el grupo Doble Vida. ¿Cómo fue eso? Ya te juntaste con los jóvenes que nos mencionabas. ¿Cómo se prepararon? Ustedes te decía que o eran los estudios de tu colegio o era la música. ¿Cómo reaccionaron ustedes como jóvenes inquietos en aquel entonces? ¿Tus padres sabían apoyo? Sí, totalmente. ¿Los profesores en el colegio? ¿Qué decían? ¿Cómo se organizaron para grabar ese disco? Ya, en primera instancia nosotros como éramos algunas personas, creo que éramos seis, ya fuimos filtrando el lado profesional entre nosotros mismos porque decidimos quiénes quedaban y quiénes iban a forjar el proyecto de la grabación. Entonces nos quedamos cuatro personas, las que te comentábamos. Hubo un tecladista extra que suplió al director de ese entonces y pudimos, bueno, hacer la grabación. Y tuvimos que esforzarnos al doble porque obviamente estábamos estudiando el colegio. Otro amigo mío que es Carlitos Torres, él ya estaba en la universidad y primaba en meter todo el ñeque y todas las ideas musicales, la trama, el guión, producir, hacer la maqueteada de todo lo que es las canciones. Entonces nos demandó bastante tiempo, unos seis meses más o menos, creo yo. Más o menos no recuerdo bien, pero por ahí es. Y luego escoger cómo íbamos a grabar. Entonces en ese tiempo había los contactos. Llamamos a un gran amigo que es Santiago Morán. Él trabajaba en Rip Corp, que es la productora de ese tiempo de Ricardo Perotti. Y conjuntamente con él hicimos la línea de producción y él nos presentó a gente del medio y fuimos a grabar al estudio B de Quique Rodríguez de Barro, del grupo Barro de Chile. Entonces nosotros con pelados de 16 años, 17 años, a veces más o menos los años en que estábamos la mayoría, saltamos a Quito a grabar. Y grabamos en un mes más o menos, pero no todos los días. O sea, grabamos uno o dos días en Quito cada semana. Entonces íbamos cada semana hasta que se cumplió la jornada y toda la grabación de los tracks. El álbum estuvo hecho de 10 canciones, creo yo, no me acuerdo bien. Y luego de esto ya se quedó en manos de Pierre Marroco, que es uno de los grandes productores que hasta ahora tiene Latinoamérica. Y él hizo la parte del sonido. En ese tiempo salieron canciones en ese álbum de doble vida como Acaso y Leches y Gotitas. La importante que son las tres que marcaron un inicio en los medios de comunicación y saltó directamente a Quito. Entonces tuvimos la oportunidad igual por amistades, todo lo que llegue. Sin embargo, apenas acabamos el disco, nuestras vidas cambiaron rotundamente por algunas cosas personales entre cada uno de los miembros. Y prácticamente nos fuimos desmembrando en el 97. Ya en el 98 ya no existíamos como tal. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió para que ustedes tomen esa decisión? Cada uno tuvo cosas difíciles en el camino. Toma de decisiones como las carreras, estudiar qué, o irse a tal parte. Por ejemplo, Carlitos Torres viajó, viajó a Europa. José se fue a Quito a estudiar medicina, el baterista, el pianista enamorado se fue a otra parte, se fue a Europa. Y yo me quedé solo aquí en la vanguardia. Pero yo tenía avanzado ya mi primera lead, que era la grabación con doble vida. Entonces ese fue mi primer paso, diríamos. Luego, cuando estuve ya en la universidad, ahí fue otro proceso. Un proceso de soledad que pude aprovechar de otra manera. Y ahí aparece mi carrera. Pero ya esa es otra toma. ¿Qué canción de este primer producto que ustedes en grupo realizaron te viene a la memoria en este momento? ¿Puedes cantar un pedacito para...? Aunque estoy afónico. Yo sé que tu trabajo es algo que hoy te robamos un poco de tiempo para tenerte aquí en este podcast. Pero un pedacito así, unas dos que tres palabras, porque entiendo tu trabajo y obviamente el trabajo del artista es la voz. Y debes estar saturado con tus obras que estás realizando. Pero un pedacito, sí, nos cae de película para también nosotros refrescar, porque la gente que está mirándonos que ya tenemos, somos contemporáneos en edad, puede volver a recordar y eso nos trae nostalgia. Sí, correcto. Esta canción se llama Caso, es creo que la más potente del disco de Doble Vida. Incluso nosotros, a los 20 años después de hacer un concierto, decidimos volver a grabarla y la grabamos. La grabamos, pero no como Doble Vida, sino como un feed entre nosotros. Armando Feed, Roberto Feed, Carlos. Entonces nos volvimos a unir después de tiempo y grabamos esta canción con la calidad sonora de este momento y con los arreglos modernos que uno ya con experiencia, se puede decir, aumentamos en cada línea de lo que el instrumento manejaba. Entonces apareció ya hace algunos años atrás y en un buen momento, o sea, y voy a cantar un pedacito desde el inicio. ¿Acaso que el pensar en ti es natural? Extraño un sentimiento de ternura y angustia. ¿Acaso que el pensar en ti me hace mal? Extraño lo que siento, lo que fuiste para mí. Y de ahí va el coro. Ahorita está un poco complicado la gargantita porque he estado, como tú dices, trabajando a tiempo completo en la nueva producción y sí me he saturado por el lado de La Mala Noche también y de querer que todo salga a pie. Pero en ese sentido también estoy completo y contento porque viene algo muy, muy bonito. Luego de esta separación forzosa con la agrupación, comenzaron ya tus inicios como solista. ¿Cuál fue la primera canción que grabaste como solista y el resultado que tuvo este tema? ¿Cómo lo sientes, lo vives hoy? Bueno, antes de que empiece la carrera como tal, con el disco entero, yo pude hacer singles. Singles que fueron como accidentes, pero me hicieron que abra el corazón y los ojos para ver si es que podía hacer una carrera porque de eso se trataba. Y en la universidad un amigo tuvo un problema fuerte donde necesitaba ayuda económica porque necesitaba, no sé, pues, ayuda de gente técnica, abogados, etcétera, para un problema que tuvo. Bueno, entonces decidimos algunas personas que conformábamos el grupo del Ateneo Universitario a hacer una grabación. Un cassette, ¿te imaginas? Estoy hablando en Sucres. Entonces grabamos dos temas por lado de cada cassette para vender, para sacar recursos para el amigo. Grabamos cuatro temas, de los cuales había uno mío, otros dos extras composición y uno que es del máster del amigo Alex Santa Cruz. Que es Extraño Destino, la canté yo. Y fue como accidente porque tenía que cantarla él, pero ya iba a salir todo y yo me sabía de esa canción. Así que se la grabó y más era como un apoyo, ¿no? Era un apoyo total para que se pueda llevar economía al amigo. Sin embargo, esos cassettes se volvieron como una multiplicación cuando sucedió la piratería en el CD. Lo mismo, sino que la gente llevaba ese cassette a clonarse en otro cassette. Y la canción les gustó mucho. Entonces salta esa canción sin que yo coja y le diga a una radio, esta es mi canción o esta canción canto yo o así, nada que ver. Y esa canción salta a los medios de comunicación porque había másters y ahí empezaba la etapa digital del MP3. Y salta por, esa sí fue la piratería de los panas. Y llegan a las radios y las radios la sonaban. Bueno, de hecho pensaban que era un artista extranjero porque en algunos, en el YouTube, gente que no conocía de mí subía las canciones y ponía el nombre que le dé la gana. Por ejemplo, aparecían mis canciones como Alex Ibarra, cosas así. Entonces, y ya con el voz populi, ya fui conociendo a las personas de los medios y ellos entendieron que era una canción grabada aquí y ya. Entonces, esa canción pegó, no hice nada tampoco porque no tenía una visión total de cómo es este aspecto profesional de la música y quedó en el voz populi nada más. Luego, tengo una amistad muy buena con Fernando Baez, el máster en piano. Y entre hace mucho tiempo él me dijo que tenía una canción que quería que yo la escuche. Vamos, una buena tarde la escuchamos. Me hizo escuchar el boceto, no sé quién cantaba. Porque ya la tenía cantada. Sin embargo, lo sé, soy muy claro, no me gustaba cómo estaba la canción. Pero le dije que, o sea, yo encantado la cantaba. Pero que había que coordinar y cambiar un poco de cosas. Primero, la matriz de la notación. Esa canción empezaba por otro tono, de hecho. Cambiamos algunas cosas, unos tips. La forma del canto. Lo bueno es que Fernando me dio el chance de poder poner mi línea, mi estilo y se la grabó. Y para no ahondar en producción fuerte, le hicimos en acústico el piano de él y mi voz. En ese tiempo apareció, estaba de moda una de las canciones que hizo Cristian Castro con Di Blasio. Nos metimos más o menos en esa línea. En esa onda. Ya. Dicho eso, entonces grabamos. Quedó muy bonito. Lo hicimos en digital igual, apoyados en algunos estudios. Porque saltamos de un estudio a otro de otro estudio y hasta llegar a mi estudio. Entonces, cuando pasó eso, se quedó. Y esa canción, en cambio, él la empezó a regalar a los amigos. Y estaba el CD ya. Y el CD pasó lo que tenía que pasar. Les gustó y saltó nuevamente a la radio por lo mismo. Tal cual. Es decir que tu inicio en este proceso como artista profesional fue un accidente. Como accidente. Aparentemente. Sí, pero tu trabajo. Aquí viene lo más fuerte. Sí, es muy fuerte, claro. Estas canciones son acústicas. La una es una guitarra y la otra es un piano. Mientras tanto, yo nunca dejé de componer. Yo hacía mis canciones para mí, para mi gusto en el estudio. Cuando tenía el tiempo necesario, me dedicaba y me encerraba hasta que escuchaba algo que me suene. Y las dejaba como maquetas y las iba avanzando. Hasta que pude avanzar ya unas ocho temas. Ya tenía prácticamente un álbum. Más de estas dos canciones y me faltaba una. Yo cogí y me decían que querían escuchar de algunos lados todas estas, se puede decir, tendencias musicales que yo tenía porque era netamente acústica mi grabación. Lo hice por dos razones. Porque es lo que mejor manejaba. Porque mi primer álbum, aunque parezca grosero, lo grabé casi yo todo. O sea, el 90, el 85% soy yo en las instrumentaciones. Desde las guitarras, etcétera, etcétera. Tuve ayuda de Carlitos Torres cuando vino en unas parcosas y así. Pero lo hice en las versiones acústicas para poder ir rápido y para no tener problemas en mezcla. Porque yo sabía que meterme a hacer cosas más drásticas, ni siquiera entendía algunas cosas, pero lo hicimos ya. Entonces, teniendo ya este compendio, yo envié a Guayaquil a Martín Galarza que escuche. Y él me llamó en diciembre, creo que un día antes de Navidad, creo que era. Y creo que fue en el 99, antes de saltar al 2000, algo así fue, no recuerdo bien. Y él me llamó, me explicaba que todo estaba bien, que es más, que quería que yo sea parte del círculo de compositores de él. Porque él tiene gente que compone igual. Entonces yo le dije que encantado, pero me decía que igual algunos tips que no entraban en la línea mía. O sea, que me faltaban algunas cosas para llegar al top de composición. Entonces dicho, me dio un ejemplo, me dijo que es como, la composición es como una mano. Hay que darle las estrofas, precores, etcétera, etcétera, como los dedos. Pero el coro es el impulso, el puño, el cierre total, cosas así. Más bien era como un motivador. Dicho esto, yo grabo en ese año final de 99 o final de los 1000. Estoy un año medio que no recuerdo bien. Y grabo la canción Lo Nuestro, pero ya en un compendio de praxis, más no de musa. O sea, no tuve decir, hoy estoy enamorado, estoy, no sé, el corazón para alguien o no sé. No, no, así no pasó. Pero esa canción Lo Nuestro que tú estás mencionando, tiene un sentimiento bien dirigido. Pero debió existir alguien que te motivó a escribir ese tema o fue una musa imaginaria. Yo puse toda la energía con una musa imaginaria, tal vez porque en una persona como tal, no. Porque esa canción tú la cantas en escenarios y todo el mundo, la Corea, todos se identifican con ese tema. Y yo siempre pensé de que algo pasó en tu vida, que es parte de tu historia. ¿Cómo escribe Armando las canciones? Esta canción, por ejemplo, ¿cómo nació? Empecé a escribir después de esa conversación a los dos días, más o menos, creo que fue. Fue entonces en diciembre mismo que la escribí y comencé a hacer el boceto y me salió rápido. Yo la grababa, a ver, la compondría, la haría en unas dos horas. Lo Nuestro. Sí, más o menos, hasta tener y como la buena en mi caso es que estaba en el estudio. Entonces yo grababa mi parte y no me gustaba y otra vez y así y así. Entonces yo saqué dos bocetos, uno eléctrico y uno acústico. Entonces yo le hice escuchar a amigos allegados, especialmente a mi hermana, mi hermana Paulina. Y le digo, ¿cuál de las dos te gusta? Porque objetivamente yo apuntaba al público más femenino que masculino. O sea, soy sincero. Porque ellas son los que tienen más consumo en ese tiempo de la balada romántica. Entonces ella me dijo, esta, esta es la versión, dice. ¿Cómo era la versión primaria? Cambiaba en el final del coro. No recuerdo bien qué decía, pero cambiaba una frase. Decía, esta frase no me gusta y tampoco me gusta el cómo se llama, cómo están los instrumentos. Pero que eran agresivos. Ahí ya grabé eléctrico. Eléctrico, que significa con guitarras eléctricas, distorsiones, baterías más fuertes. En cambio en la otra es netamente acústica. Son dos guitarras acústicas, una de empuje, otra de primas, bajo. Tiene dos fondos de pads, de strings y la batería. Que todo lo toque yo. Esa canción sí soy 100% yo. Entonces digo, ya le gustó a alguien que entiende. Y yo confío mucho igual en mi familia, en sus gustos. Digo, entonces sí se queda, esa se queda. Y eliminé a la otra. O sea, borré todos los tracks de la otra para no arrepentirme. Me quedé con esa canción y esa le sumé y ahí quedó el álbum. Entonces dije, bueno, por aquí voy a buscarme mi línea. Entonces yo dije, el momento que yo ya tenga el disco completo. Algún rato igual decía, le voy a ir a visitar a Martín y todo. A Guayaquil. Cuando pasa eso, las personas empiezan a trabajar un grupo de amigos. Muy cerca de aquí, a la vuelta, de hecho. Teníamos un estudio de grabación. Y ahí hago las partes finales de todas mis canciones. Prácticamente todas las maquetas les pulo y les dejo al 100. Y uno de mis amigos, que tú sí le conoces, que es Pato Jacome, Cheo Jacome. Me dice, brother, dice, el álbum está lindo. Dice, ¿sabes qué? Déjame, déjame hacer un intento. Dice, hay un amigo que está en Estados Unidos y tiene una disquera. Pero ellos son ecuatorianos, son de aquí. Entonces, les voy a presentar trabajo. Yo les digo, ñaño, llévate. O sea, si bien, bien. Si no, no pasa nada. Porque a mí me va a tocar golpear puertas porque no tengo dinero para hacer una producción, más que todo, de inversión de edición de discos o de una promoción gigante. Y yo ya tenía la matriz. O sea, tenía el alma, pero no tenía nada más. Entonces, dicho eso, él se llevó y a la semana me dijo, ñaño, te quieren ver en persona. Dice, o sea, les encantó. Dice, pero quieren conversar contigo. Entonces, nos reunimos. El vocero de ellos, Edwin Montes de Oca, dijo, Armando, ¿sabes qué? Esta canción ahí, todo el álbum lo escucharon en Estados Unidos y les encantó. Dice, entonces, lo único que hay que hacer es remasterizar. Porque el formato tuyo en la versión de estudio está muy bien. Pero necesita el empuje de la tecnología. Nada más. No le van a cambiar nada. O sea, no me pidieron cosas. Porque suelen suceder en las disqueras que te piden desarrollos extra de los temas o que te hagan versiones. No, en ese rato, ¿sabes qué? Esto está bien y solo hay que empujar el sonido. Nada más. Solo le pusieron un poquito más de fuerza a tu canción. Llevaron al mastering, sí, porque eso no se hacía aquí. Eso solo sucedía en Estados Unidos y en ese tiempo. ¿Y qué costo tuvo hacer ese trabajo, esa digitalización del tema? Ya esos costos invirtieron ellos. Nunca les pregunté. Pero en ese tiempo yo mismo quería hacer esa inversión y me costaba a mí en ese tiempo como unos mil quinientos. Más o menos. Que para un joven de 22 años era algo... ¿Todavía no entero? Claro. Yo recién me casé, por si acaso. Ah, recién te casaste. Sí. O sea, estoy mucho tiempo con mi esposa, pero recién nos casamos. Entonces, de todo esto que pasó, yo cogí impulso y dije, o sea, aquí me voy a poner las pilas y voy a darle con todo. Y estaba en cuarto semestre, creo. No recuerdo bien cómo es la contabilidad. Esas partes estoy un poco medio oscuro, es que no me acuerdo muy bien. Bueno, y para complementar tu historia, yo recuerdo, formé parte de Samadhi Record. Claro. A mí me encargaron el bonito trabajo de distribuir tu canción por todo el país. Cargado los cartones de discos, entregando en las radios, distribuyendo. Y comenzó a sonar en las radios a nivel nacional a través de la productora Samadhi Record. Sonó tus temas ya en las radios. ¿Cómo estuviste de presentaciones con esta canción? ¿Cuánto cobraste tu primer contrato, tu primer concierto ya en este ámbito como artista o formando parte de una disquera? O sea, conciertos como tales, así fuertes, no tuve muchos, muy pocos tuve. Sin embargo, yo estaba empujándome más que todo en la promoción. Entonces, los viajes eran a continuo. Yo viajaba de martes a viernes casi todas las semanas. Entonces, pasaba más en la costa porque la costa era el verdadero impulso para que funcione una canción. Entonces, lo que pasa es que ya está la prensa rosa. Entonces, desde allá derivaba la música. Y pasaba algo que cuando conversamos, cuando lanzaron mi primer álbum, la sugerencia igual y una conversación que la tuve bien clara, que el nombre artístico era solo Armando. Yo le dije, bueno, o sea, no tengo problema porque es entendible. Estábamos en un tramo que íbamos a competir contra artistas internacionales y si me ponía un nombre nacional, no me iban a sonar la canción. Era un hecho. Bueno, entonces pasó eso, salí como Armando y punteo la canción. Fue el número uno en menos de tres meses. Me ayudó a que llegue todo el álbum a digitalizarse en todas las radios y ponían de backup dos canciones más, que era Sirena Mar y Ayer. O sea, los tres primeros tracks de mi álbum eran las tres banderas mías. Pero había otra vez cierta confusión que llegó nuevamente a la piratería. Me cambiaban el nombre. Se puso de moda la piratería en esos años. Sí, me cambiaban de nombre, me ponían Alex Ibarra, me ponían, ¿cómo se llama? Este gigante. Yo no tengo de por vencido, ¿cómo se llama? Bueno. ¿De dónde pensaban que era Armando o el artista Alex Ibarra, etcétera, etcétera, etcétera? De todos lugares menos ecuatorianos, porque cuando ya llegué a las radios, especialmente de Guayaquil, ya me veían a mí y me acuerdo tan claro, tengo algunas experiencias, pero una no me la borro, porque estaba en punto rojo y salió una chica que en ese tiempo debe haber tenido unos 35 años, ¿no? y salió a verme, ella salió a verme de cabina y esperaba y yo estaba en recepción y siguió buscando y me vio a mí y siguió buscando. O sea, no me daba a mí como artista, es que era muy joven para el medio. Entonces, después se me acerca y me pregunta, sea así, ¿tú eres Armando? O sea, te digo, sí, sí. Ah, qué chévere, te estamos esperando, pero o sea, dijo un chévere como que es un niño. No se imaginó que en ese cuerpo de niño había un talento gigante. No tanto cuerpo, digo yo, pero, o sea, a la franquicia. Claro, es que yo estaba compitiendo con gente que ya iba como 20 años en trayectoria y que tenía en edades 35, 38, 40 años, 45. Entonces, yo estaba en menos de la mitad o la mitad. Entonces, cuando pasó eso, ya conversamos y de ahí me dice, hola, estamos. Y en la mayoría de entrevistas me pasaba eso. Dice, ah, estamos con Armando y la canción. Y llamaban de todos lados, ah, sí, Armando, ¿de dónde vienes? ¿De qué país vienes? Yo le digo, no, 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 yo soy ecuatoriano. No, dice, no, no eres ecuatoriano, no puede ser. O sea, esta música y ellos mismos se daban en la cabeza porque decían, estas canciones, Armando, esta canción, esta no puede ser hecha aquí. Eso lo decían. Yo le digo, o sea, qué extraño, digo, porque aquí en Ecuador lo que tenemos que hacer es el impulso para llegar a producción lo más fuerte posible. ¿Crees que eso nos hace falta? Impulso, apoyo. No, creer en nosotros falta, nada más. Creer en uno mismo. Sí, nada más. Entonces, eso llegó a pasar en la mayoría de... si hago un 100 de los medios de comunicación, me pasó en 70%. Entonces, en mi primer álbum, ¿no? Entonces, ya pasaba eso, etcétera, etcétera. Y pensaban que yo era o mexicano o puertorriqueño, pero menos ecuatoriano. Entonces, pasaron rapidito los tres años y yo hice conciertos, pero más por aquí, porque como ya estaba sembrada dos canciones, por accidente, entonces yo ya tenía un punto fuerte contra otros artistas. Otros artistas tenían una canción, pero sonaba a nivel nacional. Yo, en cambio, ya con tres, aquí ya les daba guerra y ponía unos dos que tres covers. Entonces, eso me estaba ayudando. Después cumplí mi tiempo con Samadhi porque eran tres años. intentamos activarnos, pero ellos entendían que les iba muy bien en la producción de La Chicha, porque La Chicha estaba golpeando, estaba pero arriba todo. Y competir con La Chicha en aquel entonces era difícil, porque todos, todos, todos baladistas se volvían chicheros. Sí, todos, la mayoría, la mayoría. Yo fui de la excepción, o sea, claramente. Yo dije, no quiero, porque me esforcé demasiado en mis inicios y en mi álbum. Entonces, digo, no sé, voy a desbotar tanto, digo, no. Mejor hago otro álbum. Y en el otro álbum, como ya me separé de Samadhi, hice yo todo. La inversión, la producción, nuevamente, otra vez. A grabar de cero, a producir, a componer. Y eso sí fue mucha fatiga, porque me demoré como... ¿Cuánto cobrabas por un concierto en esa producción? Empecé cobrando muy barato, 400 dólares, me acuerdo, hace 20 y algo años. Entonces, es que yo tenía, mi equipo era bastante simple. Eran dos personas más, ni siquiera con técnico. Entonces, no tenía que hacer mucho. Yo mismo era el guitarrista, poníamos extra veces por ahí un pianista cuando eran conciertos fuertes y ya. Pero fui rápidamente subiendo. Entonces, ya en el 2006, en mi segundo álbum, empezó una canción que se llama Mala Hierba. Y esa canción sucede, la piratería, pero en el centro del país. Y me ayuda la gente de Ambato. Especialmente de una radio a quien mando un beso que se llama Radio Bonita, del centro del país. Y ellos me dan otra vez el patazo de la buena suerte, porque me lo dieron cuando empecé en mi primer álbum. Y en el segundo, ellos fueron los que me abrieron la puerta sin decirme nada. Mientras que los otros no me abrieron mucho que digamos, porque ya sabían que soy de aquí. Entonces, era más difícil. Aparte que la inversión era muy costosa. ¿Tenías que pagar para que suene tu canción? No, 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 no. Yo eso nunca hice. Tal vez regale por ahí algunas cosas. iPads, laptops pequeñas, cosas así. Pero eran cosas normales, ¿no? En ese tiempo. Pero payóla directamente dinero, no. Eso tampoco. Si alguien sí me dijo, por ahí me sugirió, que ni año. Yo me hacía loco, porque eso me parecía muy ruin, muy miserable. Pero bueno, es que algunos artistas crecieron de esa manera. Ah, no, no, sí. La mayoría, los que hacen tropical lo han hecho. O sea, ellos, y te lo pueden decir cuánto invertían y todo. Y está bien. En ese caso, en ellos está bien. Entonces, yo no lo hice porque no tenía tampoco. Entonces, mis promotores fueron gente muy cercana, amigos, más que todo, porque no podía contratar, porque era muy difícil, muy caro, muy costoso. Entonces, en ese tiempo me ayudó gente que estaban en los medios. Yo les llamaba porque tenía los contactos y ellos me ayudaban. Pero me ayudaron la gente del centro del país y ahí pude resistir unos tres años más. Y tuve un boom con Mala Hierba que yo trabajé para el centro, para el norte y para la Amazonía como unos tres años más. Y ahí subí en picada el precio. ahí empecé cobrando 700 dólares. Estamos hablando del año 2007 más o menos. Aquí en tu ciudad, Ibarra, ¿cómo te ha tratado la gente? ¿Cómo logras también despuntar con la música? ¿Cómo te han tratado los escenarios? Aquí en Ibarra es otra cosa. Es una cosa tenaz y muy bonita. Yo creo que Ibarra no solo es es mi familia, es mis amigos, es mi colchón, es mi colchón de buena suerte también porque desde aquí hago todo, bueno, la mayoría y cuando necesito cosas más duras o exclusivas salto a otros lugares técnicos, hablo, en la parte técnica Boyaquito y comparto mucho de la música con gente que está trabajando conmigo siempre. Entonces ellos como ya me tienen cogido el hilo es mucho más fácil hacer, producir, decir, informarnos. y eso sucedió con el siguiente álbum. Yo digo, ah, yo iba ya a, estaba haciendo mis maquetas y todo y yo digo, en los conciertos uno tiene que, para mala suerte o buena suerte, tiene que acompañarse de unos dos o tres covers para colchonar el tiempo. Entonces yo digo, no, si voy a cantar covers, yo hacía rock latino, recuerdo, sí. Digo, no quiero cantar tanto eso porque no soy una banda y no soy un cantante tanto asimilado a eso. Los cantantes son muy buenos pero yo tengo otra lead, otro movimiento, otra fórmula. Aparte que tampoco no soy un cantante cantante pero digo, voy a grabar canciones que me den al cuerpo, o sea, que entienda a la gente que me gustan y puedo traducirlas a mi estilo. Sin perder tu estilo. Exacto. Entonces escogí canciones que me venían a la mente, por ejemplo, la primera que grabé, el primer cover que grabé es Amor por ti y esa la grabé porque mi padre siempre la cantaba cuando le daba los serenos a mi mami. Me acordé de eso y decía, esta canción me encanta pero la voy a poner a mi estilo. La grabé y esa sí la puse en el medio y automáticamente se pirateó en dos meses y otra vez saltó al medio, al centro del país y todo y me dio una buena sensación porque no había invertido en promoción y no había hecho ningún videoclip y sonó y fue uno de los hits en muchas estaciones de radio potentes del Ecuador. Entonces digo, funcionó, digo, me hago otra. Pero de mi misma escuela entonces yo escojo tantos deseos de ella porque le escuché grabar a un amigo que ya tenía una maqueta y esa canción era la clásica que cantábamos en el barrio que de hecho yo vivía de aquí a dos cuadras. Esa canción cantaba yo de aquí en la esquina a dos cuadras. Entonces decidí grabarla y otro golpe de suerte fue. Entonces en esos golpes decidí, bueno, voy a sacar ahora a nivel nacional con promoción algo pero digo, esto es suerte o muerte porque después de esto si es que no me funciona prefiero retirarme. Pero apareció justo mi hijo, mi primer hijo. Entonces digo, ahí hay que decida la vida porque si no funcionaba ya decidí retirarme totalmente porque es difícil mantenerse, es complejo y es muy costoso estar en la palestra. Entonces compuse la canción No Puedo Estar Sin Ti y esa, ahí en cambio llamé a la vieja escuela de la promoción que es ahora son grandes managers y me ayudaron en son de la amistad porque me cobraron muy barato como panas me cobraron. Le envío un abrazo y un beso a Laurita Jiménez. Ella hizo la propuesta de No Puedo Estar Sin Ti. Entonces se metió en todo el país y otra vez al general y ¡pum! entre los número uno. Y ahí volví a poner capción y ahí lanzó mi álbum, mi tercer álbum y ese álbum sí, los puedo decir que ese sí me dio réditos económicos. El segundo quebré, el segundo sí, me fue mal en ventas y todo, recuperé cualquier cosa, eso. Incluso en el segundo tuve la oportunidad de ser acompañado de la liga bancaria. O sea, el banco creyó en mí, en mi propuesta y ellos financiaron. Sí, así fue. En el tercero, en cambio, como ya estaba en el son de los conciertos, yo pude hacer mi autoinversión sin buscar de otro lado y me resultó bien. Y como tenía una productora más sólida, incluso las partes de video, fotografías, ya lo hizo mi hermano, estuvimos acá también con gente brava de la fotografía, Estudio Martínez en ese tiempo y cosas así. Entonces el álbum fue totalmente fuerte y yo estaba en una etapa digital donde competía con todos, pero yo tenía algunas ventajas, algunas ventajas. Ellos tenían el dinero, en cambio, los otros artistas, pero yo tenía otras ventajas. Pero bueno, en todo eso saltó este disco y ese disco se me hizo pasearme el Ecuador nuevamente y me dio satisfacción porque en muchos lugares aún no se olvidaban de mí por el primer disco. y en el segundo, porque el segundo disco en otros sectores. Entonces, ¿cuál era mi fortaleza? Ya podía dar conciertos como tal, como persona, o sea, como un artista solo, pero con mi marco musical. Jamás, o más bien, casi nunca he dado conciertos con pista porque no es mi línea, pero he estado con todo mi equipo, entonces llevaba ese concierto y ahí me ayudó a fortalecer mi imagen como artista. Recuperaste tu apellido porque antes era Armando. Exacto, justo ahí. Hoy te conocemos como Armando Chiliquín. ¿Cómo lograste posicionar nuevamente esa transición? Porque el momento de que tú en un escenario te presentas con un nombre y vuelves con la misma persona con otro nombre, ¿te generó algún problema eso? No, más bien me generó bastante ayuda. A ver, estábamos en el salto digital, entonces como Armando yo tenía un problema ahí grande. Bueno, dos, el primero era que tú si googleas o haces cualquier búsqueda solo pones Armando, Armando es una salida de un verbo, ¿sí? Entonces, armar casas, armar lo que sea, pero no un nombre artístico. Entonces, desde ahí yo ya estaba colapsado en el medio digital. Y otra cosa, Armando ya ha existido en los 70's y estaba registrado. Es un artista que existe, bueno, que existió, en la época del romance de la vieja escuela y es un cantante europeo, es un cantante español. Entonces, yo no iba a tener el mismo nombre de alguien que ya tuvo su éxito en Europa. Entonces, yo, para no hacerte la línea más larga, solo fui Armando un momento y en el tercer álbum fui Armando Chiliquinga. Entonces, yo dije, me voy a comprometer en tanto la gente en los medios me dio la espalda por ser ecuatoriano, digo, no, de una vez, pues. Soy ecuatoriano. Claro, digo, ¿cómo puedo decir a toda la gente que soy netamente ecuatoriano? Qué mejor con mi apellido. Entonces, me puse Armando Chiliquinga, entonces, de ahí comenzó otra etapa y creé desde ese tiempo todas mis líneas tecnológicas, todas mis plataformas y todo. Y me ayudó porque tú pones mi nombre y automáticamente te sale todo en un rumbo. O sea, no tengo un despliegue o un enlace con otro artista. Nada. Todo es directo a mí. Eso me ayudó bastante. Entonces, creo que fue una ganancia absoluta. Y llegó un punto entre el 2017, 2018, la gente empezó a cambiar su fórmula de ver no solo al artista, sino el ambiente. tiene que ver también con el progresismo de la gente y todo. Que te inviertes y que te das cuenta que lo que tienes a la mano es lo tuyo. Y saber que tú eres la persona que puedes puntar hacia afuera, no consumir, no estar consumiendo. Porque nosotros como Ecuador hemos sido un país de consumo durante más de 50 años. Por eso, países como Colombia, México, nos tienen 40, 50 años en adelante. Y pocos artistas han podido salir de este escenario, de este círculo ecuatoriano. ¿Cómo has tenido a ti, Armando, en este aspecto? ¿Has logrado el propósito de salir fuera del país? ¿Has tenido propuestas? O sea, las propuestas te han dicho Armando, vente a vivir acá. Aquí te damos esa capacidad de que te conviertes en un artista más famoso de lo que eres acá en el Ecuador. O sea, en Ecuador como tal famoso no soy. Tengo una estancia, se puede decir, en un número de gente que gusta más que todo del tipo de música mío, del estándar de la balada o del pop, qué sé yo. Y llego hasta cierto punto. Ahora, ¿mi música sí es transportada a nivel internacional? Sí. De hecho, la mayoría de la música mía que se consume o que se descarga es afuera. Nosotros como ecuatorianos no tenemos esa línea o esa marca como personas adaptadas a un ambiente digital de estar comprando música. ¿Cómo están esas regalías? No, están bien. Ya han mejorado muchísimo desde hace mucho tiempo porque antes estaban flojas y no depende mucho de qué suenes o no suenes sino de quién administro. Ese es otro cantar que mejor quiero tocar y ya. Entonces, ahorita el campo para llegar a otros lugares desde el Internet y las plataformas y en mi caso fue bueno aculcarme de todo esta línea digital porque me dio incluso bastante redicto económico al principio por las compras. Entonces, cuando yo vi todos los planos, la información, los informes de la disquera veía que la mayoría de mis compras más bien la gente que compraba mi música estaba afuera especialmente en Europa. Europa, luego Estados Unidos y al último en Ecuador, pero muy al último. O sea, entonces, y es entendible porque el ecuatoriano lo que hace cuando quiere escuchar música se va al YouTube. No paga nada y está bien y es entendible. O sea, ya no tenemos aún esa conciencia de compra. Tenemos una conciencia de disfrute que está bien bueno porque eso es lo que aunque tú no lo creas llevó a otros artistas a que sean quienes son. La piratería. La piratería no era haberle comprado el disco al artista. Jamás. Le hubieras hecho una buena ayuda pero comprabas un disco de un dólar que tenía todo el trabajo del artista y le despreciabas prácticamente su final de trabajo pero lo que no te dabas cuenta cuando comprabas eso vos le estabas siendo ultra fan del artista. Del artista. Entonces el artista lo que hizo es aprovechar a lo menos la mayoría de los que conozco que llegaron por esa línea a tener su cualidad de cantidad de cobro económico. Entonces ellos se pusieron pilas porque eso fue masivo. ¿Sí? Se vio como vitrina esto de la piratería. La mejor vitrina impulso y catapulta porque cogieron ellos y llegaron masivamente donde las disqueras de ellos no podían porque manufacturar dite tú unos dos millones de discos semanales una disquera no podía porque no tenía el impulso económico no era no era dable pero las disqueras de ese tiempo hacían 20 mil 15 mil 10 mil y esos 20 ¿Y los piratas cuántos discos imprimían? Dos 200 mil semanales de cada artista más o menos. ¿Alguna vez hiciste algún seguimiento a los piratas aquí en Ibarra? ¿Tuviste conflictos? ¿Te amenazaron porque eso se escuchaba? Ah sí pero esos eran otros amigos si les conocí compartí más bien conversé ¿Cobraste regalías ahí? No ahí no se cobra regalías pero hicieron algunos tratos para no meterse en problemas entre ellos de lado y lado quienes intentaron cobrar artistas hablo ¿no? En mi caso no más bien cuando yo vi porque yo me compré algunos discos piratas míos y no aquí me compré en Quito me compré en Guayaquil y yo intentaba ver por dónde venía la producción entonces las plantas de producción eran gigantes en Guayaquil y en Quito entonces no podías competir más bien había la forma de llegar y meter la producción o meter las nuevas canciones y te hacían un favor a la final pero si hubiera sido si hubiéramos tenido un leyes con control como otros países la piratería la piratería primero nunca hubiera existido y ahí quienes hubieran ganado rédito eran los productores ejecutivos voy a hacer el entendimiento el productor ejecutivo es el que invierte el dinero el productor musical es el que invierte su capacidad para llegar a la parte sonora entonces el productor ejecutivo la disquera en el nivel de inversión hubieran venido disqueras de afuera como las que se fueron les tocó salir porque no podían competir contra la piratería y entonces en ese tiempo hubieran gozado de una ganancia gigante y los artistas se hubieran hecho millonarios en ese tiempo a medida de esas ventas sin embargo los artistas no es que se hicieron millonarios pero sí tuvieron su marco de respuesta en la venta de shows ya a nivel fuerte afectaron en las ganancias en el trabajo sí 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 porque era era muy complejo igual llegar a ciertos puntos del país porque si bien es cierto tú comprabas el pirata pero no sabías cómo encontrarle al artista cosas así y en mi caso era peor pues al principio porque pensaban que era internacional no era complejo pero después ya se abrió lo mío y sí fue bueno y ahí ya me pude conectar incluso yo me di cuenta que estaba perdiendo tiempo a veces esperando que me contraten porque la música se vende como el pan caliente qué sensación tenías tú en el momento de ver en un disco pirata el sinnúmero de artistas chicheros y por la mitad dos que tres canciones de Armando Chiliquin lindo también difícil porque sea que iras porque no puedo vender mi disco entero pero están los dos temas claves era por eso porque la gente no conocía dónde comprar o etcétera etcétera no podías llegar porque era un trabajo de hormiga gigante pero bueno ese paso lo único que no me gustaba era que 100 bueno casi siempre o muchas veces y colecciones gigantes ponían otros nombres a lo menos a mí me cambiaban de nombre incluso con amigos con Chris Rivera me ponían y entonces pasaba eso a él también creo que le pasó algo similar pero bueno entonces era complejo yo me acuerdo compré un disco en Quito que era un mix de éxitos y el mix se llamaba lo nuestro o sea el disco se llamaba lo nuestro con tu imagen era un tipo en la playa ¿quién sería? no era yo pero ya veías al otro extremo y era un compendio de 20 canciones cuando antes no existía el mp3 como tal sino el disco de audio entonces ahí primerita mi canción y con una imagen de quien sería y lo demás y ahí estaba Chayanne Ricky Martin Alejandro Sández Oreja de Van Gogh entonces estaba posicionado en esa línea pero no tenía la identificación como tal eso faltó faltó y es porque porque uno tiene que estar inmerso en el medio de comunicación siempre siempre y siempre pero ahora tiene que estar en la red siempre siempre y siempre nada más no tuviste la oportunidad de tener un manager internacional para salir por el país pero hoy ya lo lograste a través del YouTube te escuchan en todo el mundo en todo el universo y eso es muy muy bonito e importante saber que un artista nuestro de acá de Ibarra está sonando en el mundo Armando ¿qué está realizando hoy en estos en este año 2024? ¿cuál es el trabajo que le tiene cansado que no le deja dormir? Es un trabajo de unos dos duetos y una canción moderna ultra moderna porque no he querido irme a este lado no te digo urbano ni reggaetón pero es moderna es lo que suena y llegar a este punto necesitas otra fórmula de producción otra gente otro espacio otra dinámica otro estudio y todas esas cosas entonces si es un poco pesado llevar toda la producción o toda la magia a ese sistema entonces me he estado dando el tiempo más o menos estos últimos tres meses hasta llegar a ese punto pero es lindísimo porque el feed que se comparte ya es con personas que están a nivel latino no ecuatoriano esta vez latino entonces yo digo llegar a este punto no solo ha costado el impulso el trabajo sino que también un poco de suerte porque es cuestión de conversar a veces es solo cuestión de eso y que te conozcan y cosas cosas necesarias por ejemplo cuando grabé no vuelvo a amar para pedirle el permiso al compositor el compositor es el maestro Ramiro de la Cerde es uno de los creadores de los Jarcas gran compositor de canciones increíbles a nivel latino pero para llegar a él me tomó dos años y cuando llegué y le pedí el permiso el primero me investigó obviamente no va a decir bueno cáteno más o sea no entonces me dice no o sea Armando o sea tú si puedes o sea conversemos y esto y hágale entonces todas esas cosas te dicen que uno lo que tiene que es es votarse esa es la parte bonita de ser artista y de lograr los objetivos al recibir una respuesta positiva de tomar una letra de otro artista reconocido a nivel mundial y mundial claro claro porque uno a veces piensa que uno tal vez por lo que no tiene una promoción gigante a nivel latino o lo que sea te van a decir que no pero hay muchos artistas y compositores que ven tu crecimiento tu esfuerzo como eres que haces tu estilo entonces basan eso más que en otra cosa es como decirte incluso las canciones son parte de para un artista como catapulta para salir de otras partes de lado y lado pero obviamente las canciones que ya están marcadas tienen que ser si vienen reconsideradas o reeditadas no tienen que salirse de la línea o perder la intención de la canción original entonces ahí viene ese equilibrio en pedir esos permisos y que el compositor te diga no o sea si adelante que bien Armando estamos ya llegando a la parte final tenemos mucho que conversar claro demasiado pero en una hora tratamos de resumir la vida artística de nuestros invitados de nuestros artistas ha existido apoyo de las autoridades aquí en la ciudad en el país para el artista ecuatoriano o para Armando o sea hay diferente tipo de apoyo por ejemplo a ver te voy a poner el primero el dinámico el de la empresa privada el de la empresa privada antes existía ahora ya no existe la empresa privada es uno se autoproduce se autoinvierte etcétera etcétera vender proyectos pero son tienen que ser proyectos generales no personales entonces hacer música con tu álbum eso es medio complicado SAISD como tal tiene ciertos rubros para apoyar pero tipo concurso hasta ahí llego a conversar eso el organismo de aquí administrativo las alcaldías depende de quién está en su figura depende de quién con quién esté aliado el director de cultura de ese tiempo para poder abrir la visión o empujar al artista ¿sí? entonces sin quejarme yo sí he tenido apoyo sí he tenido apoyo desde hace mucho tiempo pero porque se ha presentado el proyecto claro y cómo se debe presentar a nivel independiente entonces incluso yo fui parte de la asociación de artistas fui presidente dos años y dos años que me tocó por pandemia o sea no me tocó más ¿cómo estuvo tu paso por la asociación? ¿qué encontraste? ¿qué dejaste haciendo? ¿cómo le ves al artista nuestro aquellos que tienen un carnet como artistas profesionales y que todavía utilizan pistas? yo creo que deberíamos cambiar esa faceta y ser como tú ¿no? tener una base de una orquesta y poder decir yo puesto tanto bueno lo que pasa es que a nivel artístico y a nivel de cualquier trabajo no puedes poner percepción de cómo lo haces ¿sí? entonces si tú trabajas con tu pista es tu fórmula es tu estilo cobras tanto por hacer eso tiene tu rubro a veces más aquí en Ecuador se basa el rubro por la fama de ese momento que por otra cosa ¿sí? así emitas mucha calidad si no tienes mucha fama eres invisible entonces mientras más visible eres más cobras no mientras mejor calidad tengas nulo negada ahora dicho esto yo respeto cómo trabajan mis otros compañeros sin embargo la propuesta de llevar marcos musicales sería de lo mejor para tener no sé un ambiente más fuerte a nivel musical nada más pero en cambio los artistas que al menos son solistas y todo tienen gran desarrollo vocal y eso va compensando y todo tienen su fórmula su estilo han invertido en sus canciones pero no sé si te has dado cuenta en estos últimos años gente que ha trabajado durante 20 años que han sido líderes de ciertos sectores musicales como es el tropical cantaron toda su vida con pista y ahora están cantando con orquestas ¿por qué? porque si hay un punto en que dices o sea me vine a pagarle a alguien que o sea las canciones están lindas pero estoy viendo a alguien que está como un muñequito dándose la vuelta ya no funciona o sea ahora el artista tiene que dar lo mejor y no solo a nivel del escenario a nivel de la red a nivel del contenido cuando uno quiere ¿no? porque si también hay que lamentablemente el hecho es así pero hay alguna gente que dicen ser artistas pero lo que dan es contenido pero adentro de ese contenido no hay nada artístico pero son famosos y cobran como un buen famoso ahora si me pongo enrumbar calidad contra fama fama apunta y la fama te da plata así nomás es o sea así tengas la calidad del mundo o sea Alejandro Sanz pero si no eres famoso tampoco vas a tener rubro así es el campo aquí en Ecuador nada más ¿tú eres famoso? ¿te consideras famoso? no, 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 no si fuera famoso de entrada no estuviera aquí en Ibarra estuviera ni tampoco en este podcast ni tampoco en este podcast no más bien si estuviera y con más fuerza más bien este podcast si yo fuese famoso estuviera en mi casa con mis equipos y tú sí claro obviamente y el que guste hacer el podcast al frente y si mi casa estuviera en Miami en México en donde sea yo como famoso les invitaría a mi casa a hacer el podcast que bien Armando yo quiero agradecerte mucho felicitarte por este espacio y este trabajo que has desplegado a lo largo de todo este tiempo también soy parte de tu historia porque yo me acordé en este momento de una canción de locura te comento esa canción la grabamos contigo así estoy es el título esa canción le hice escuchar a unos cuantos amigos así que Zairo está en este momento tratando de complementar porque la maqueta ya me enviaron está bonita no sé por qué no terminan el trabajo pero a los 20 años creo que va a sonar esa canción no más bien qué alegría escuchar eso porque yo también he sido parte de algunos pasos musicales de aquí de gente de Inbabura y cuando ya llegan a territorio y están en los conciertos y se escucha esas canciones y yo digo bueno yo he sido parte de eso me gusta tampoco me pongo en la sazón de decir a la gente casi no soy nulo en eso porque llego a la fórmula a esa felicidad de ver el final el final digo eso si me gustó o sea esta persona llegó acá es porque nunca se detuvo entonces me alegra mucho de tu parte igual estoy estoy contento esta es una buena noticia para mí porque igual en muchas personas he llegado a ver los finales y puedo incluso ver cómo retoman en la gente canciones videos y digo no lindo lindo que bien muchas gracias mi querido Armando muchas felicitaciones gracias que sigas en tu carrera avanzando como lo has hecho los años que nos conocemos yo puedo dar testimonio de ese buen trabajo que tú vienes realizando y un mensaje final para todos los amigos que miran este podcast para todos los artistas que forman parte de este conglomerado aquí en la ciudad de Ibarra y a nivel mundial que hoy nos miran hay artistas que dejaron de ser artistas por obvias razones se fueron se fueron a otros países a realizar otras actividades pero todavía tienen ese espíritu de artistas así es no más bien decirles a todos que cada sueño en toda su plenitud si es que pueden vivirlo lo den con todo al 100% hasta donde pueda uno llegar porque la vida uno no sabe que te que te depara pero ahora uno también es dueño de su proyecto de su visión si es que tú no tienes las ganas de hacerlo nadie te va a empujar tampoco la primera parte es de eso y creer en ti hasta donde uno pueda llegar y ese también es un consejo para la gente nueva porque si bien es cierto hoy estamos en una forma de vida diferente ahora padres de familia son los que tienen mi edad y yo les veo con sus hijos ellos les impulsan es una forma diferente en cambio antes ya te decían uy es músico no le dabas ni la guitarra antes tocaba ir a pedir a todo el mundo los instrumentos por ahí alguien tenía cosas así ahora no el padre de familia coge invierte en esa calidad de vida se puede decir así incluso no para que sea músico o artista sino para que tenga algo en que entretenerse o simplemente nada más para que sea una mejor persona y para finalizar el artista el músico nace o se hace nace y se hace también nace porque es parte de un ADN en muchos casos en mi caso es ADN es el regalo de mis padres y en muchos casos he visto que tanto es el gusto que se meten y se meten y van hasta que lo logran entonces en los dos casos sí muchas gracias felicitaciones gracias gracias por acompañarnos en este bio podcast la próxima semana tendremos otro amigo artista político emprendedor en este espacio que lo hemos creado para conocer un poquito más el adentro de cada uno de ellos una linda tarde una linda noche un lindo día para todos esto fue bio podcast las anécdotas las historias los personajes en una sola señal en el bio podcast una presentación de consulta por nuestros planes con red mesh disfruta de cobertura total en tu hogar o negocio plus internet de alta velocidad buscas una experiencia en compras bienvenidos Antonio Ante el centro comercial a cielo abierto más grande del país un paraíso en tendencias moda y calidad en telas precios económicos en cada prenda en el corazón de Atuntaki y en nuestra feria permanente del mercado central descubrirás prendas para toda la familia Antonio Ante te espera con los brazos abiertos